Tengo las pruebas contundentes en la cual me advirtieron que mi hijo iba a sufrir las consecuencias si yo seguía en esta lucha. Tengo en la carpeta 169 en la Fiscalía Especial de Desaparición Forzada que está aquí en Insurgentes 20, en la cual la han ido reteniendo para que no siga el proceso. El 22 de septiembre del 2016, mi hijo iba saliendo de su casa a su trabajo. Ahí lo interceptaron en complicidad con el fiscal de Tabasco, Fernando Valencia de la Perna, y el gobernador en turno, Arturo Núñez Jiménez. Esa es la situación real. Yo le pido al señor presidente porque él tiene pleno conocimiento de esa situación, porque él sabe de mí. Él me apoyó en su tiempo para hacer una asamblea en el 2011. Él tiene pleno conocimiento. Esta situación sí es alarmante, porque en esta actividad, caramba, nosotros hemos sufrido terrorismo sindical. No es por mi hijo. Han muerto varios.